Hola, buenas noches. Es viernes 17 de diciembre y estos que le resumimos ahora son los titulares de este día. Firmado el contrato de concesión de obra pública y explotación del camping municipal, la Diputación Provincial renueva su apoyo a la Asociación Gaditana de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama. Izquierda Unida anuncia que informarán a los ciudadanos sobre diferentes temas a través de octavillas. El precio medio de las viviendas en Alquiler de Andalucía llegó a su mismo histórico en noviembre. Un informe señala la peligrosidad de dos tramos en las carreteras de Cádiz. Esta mañana se ha firmado el contrato de concesión de obra pública y explotación del camping municipal. Un contrato que se ha firmado entre el Ayuntamiento de Chipiona y la empresa San Cristóbal. La concesión será por 38 años y tendrá una inversión de más de 2 millones de euros. Esta mañana se ha firmado el contrato de concesión de obra pública y explotación del camping municipal. Una instalación que se encuentra en mal estado y que el equipo de gobierno ha puesto en valor con la firma de este contrato con la empresa Bahía San Cristóbal. Se trata de un contrato con una cuantía superior a los 2 millones de euros, con una concesión por 38 años y un canon anual de 8.000 euros. El edil de obras y proyectos señaló además la repercusión económica laboral que esta concesión va a tener en la localidad, destacando el compromiso de la empresa concesionaria. A partir de la construcción de estas instalaciones, cuyo proyecto pudo visualizarse en el acto de firma, muchos sectores turísticos podrán beneficiarse de las instalaciones y no estar desamparados en la temporada estival al no tener un espacio adecuado para su ubicación, como por ejemplo las autocaravanas. Como sabéis, el contrato de concesión de obra pública y posterior explotación del camping municipal es una instalación que actualmente, como todos los chipinos lo saben, se encuentra en un estado muy lamentable y que este equipo de gobierno en todo momento ha estado buscando las soluciones necesarias para poner en valor este equipamiento que entendemos que como municipio turístico, además de ser una obligación, es un equipamiento muy necesario. Pues hoy nos encontramos aquí con los representantes de la empresa adjudicataria de este contrato de concesión de explotación del camping municipal, Bahía San Cristóbal, en representación. Se encuentra aquí el propietario de la empresa, el señor Estalí, además de técnico municipal y el alcalde para la firma de este contrato tan importante para nuestra localidad como es el contrato de concesión del camping municipal. Os digo, para todo el conocimiento de los chipineros, aunque ya lo sabéis por los distintos plenos que hemos celebrado, que es un contrato que tiene una cuantía de inversión superior a los dos millones de euros, que es una concesión administrativa durante un periodo de 38 años con un canon anual de 8.000 euros y que va a suponer para nuestra localidad el movimiento y la riqueza necesaria tanto en la construcción con la creación de puestos de trabajo como en su posterior explotación con puestos definitivos que evidentemente van a estar vinculados también y el compromiso hacienda de la empresa también con nuestra localidad. Al mismo tiempo, independientemente del volumen tan importante de la inversión que se va a cometer, que justifica el plazo de concesión, pues explicar que esta instalación va a repercutir también indirectamente desde el ámbito turístico en dar un servicio a muchísimos colectivos que se encontraban en época estival e incluso fuera del verano, pues que en unas instalaciones que no existían en nuestro municipio y era como todo el segmento de autocaravanas y de acampadas, que son unos segmentos muy importantes con un poder adquisitivo alto y que se encontraban desamparados en nuestra localidad y que a partir de la construcción de esta instalación pues van a tener esa instalación tan necesaria como es el camping municipal. El representante de la empresa concesionaria, Neftalí Muñoz, manifestó su agradecimiento a los que han hecho posible este proyecto y destacó que con él se satisface una demanda que no estaba cubierta en la localidad. Sí que quiero dar el agradecimiento a las personas que han hecho posible el lanzamiento de este proyecto. Creo que se va a satisfacer una demanda que no estaba cubierta en la localidad y esperamos que el proyecto, cuando esté terminado, sea a gusto de todos y hacerlo cuanto antes y de la mejor manera posible. Para Manuel García la puesta en valor de este equipamiento con este proyecto es una muestra de trabajo que el equipo de gobierno está realizando en pro del crecimiento de la localidad. El alcalde informó que esta misma mañana ha mantenido una reunión con una cadena hotelera que se instalará en el municipio entre febrero y marzo del próximo año como muestra de la gestión y del desarrollo económico y laboral que está potenciando. Hoy es un día importante porque sin duda se produce, va a haber un antes y un después de lo que es el proceso de ese pliego que en su momento salió de explotación del camping municipal y que hoy podamos poner en valor ya con una empresa de enorme solvencia, con una empresa de absoluta confianza, pues podamos poner en valor un campamento, un camping municipal que sin duda va a ser un referente en la provincia y yo diría que en toda Andalucía por la magnífica calidad de las instalaciones que ahí se van a cometer. El Partido Popular e Izquierda Unida no querían que el camping fuera público, que el camping fuera una concesión administrativa, sino querían que el camping quedara libre, libre para que los ciudadanos pudieran acampar libremente sin ningún tipo de control, totalmente abandonado tal y como está ahora y eso es lo que el Partido Popular e Izquierda Unida para hacer presión, para intentar de alguna manera frenar la gestión, lo intentaron hasta última hora y votaron en contra de lo que hoy estamos aquí presentando. Y lo que estamos aquí presentando es una iniciativa privada de una empresa altamente cualificada, de una empresa que viene a poner dos millones de euros, más de dos millones de euros, encima de la mesa para hacer una gran inversión generando equipamientos de alta calidad, con bungalows de máxima calidad, con adecentar todo el equipamiento, poniendo todo lo que es la infraestructura de canalización, de saneamiento o de alumbrado o de eficiencia energética, que también sin duda será una de las claves de dicho equipamiento y además lo que después va a venir, va a venir un equipamiento privilegiado para que tengamos un camping de primer nivel y para que incluso en invierno tengamos colonias de extranjeros visitando nuestro pueblo, consumiendo nuestro pueblo e invirtiendo en nuestro pueblo. Por tanto, vamos a tener unas instalaciones de auténtico privilegio, vamos a tener una empresa que es de total y absoluta solvencia y que además se quiere implicar en Chipiona y por tanto mi más sincero agradecimiento porque, insisto, habrá un antes y un después con la construcción y con la generación de puestos de trabajo que sin duda va a generar el camping. La Diputación Provincial de Cádiz ha suscrito esta mañana un convenio a través de su área de igualdad con la Asociación Gaditana de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama, un convenio que se renueva un año más y que pretende formar y apoyar a estas mujeres. Mejorar la atención integral a las mujeres afectadas de cáncer de mama y sus familias. Este es el principal objetivo del convenio que han suscrito la responsable del área de igualdad de la Diputación, Margarida Ledo, y la presidenta de la Asociación Agamama, María Ángeles Revuelta. El acuerdo renueva la colaboración entre ambas entidades para el próximo 2011 a través de la realización de actuaciones en cuatro áreas de trabajo, formativa de difusión social, ocupacional y de apoyo. La diputada de Igualdad ha expresado el compromiso de diputación con el desarrollo de proyectos que promocionen condiciones sociosanitarias adecuadas y una calidad de vida equilibrada a las mujeres más tectomizadas y a sus familias. En este sentido, la labor de Agamama es esencial, según ha indicado Ledo, ya que se basa en la solidaridad con las necesidades de las mujeres y en el conocimiento de los problemas que suelen ir parejos a la enfermedad, caso de los sentimientos de soledad, baja autoestima, frustración o miedo. Actualmente, cerca de 200 mujeres, entre afectadas y colaboradoras, integran este colectivo de ámbito provincial que viene trabajando desde hace más de una década con apoyo de Diputación y otras entidades para informar y concienciar sobre el cáncer de mama, destacando la prevención como el arma más eficaz para combatirlo. Y hoy, en Crónica Política, Izquierda Unida ha anunciado que va a informar a los ciudadanos a través de octavillas informativas. Izquierda Unida ha anunciado que pone en marcha una iniciativa para tener informados a los ciudadanos de diferentes temas que consideran importantes. Y lo harán, según Isabel María Fernández, a través de octavillas denominadas a pie de calle, de las que ya han repartido las primeras. Nosotros, como hemos dicho, hemos sacado diferentes octavillas informativas, diferentes a pie de calle, con temas como la venta de la parcela CO9, que nosotros entendíamos era malvender un patrimonio del pueblo de Chipiona, en beneficio solo y exclusivamente del equipo de gobierno. Hemos sacado otro a pie de calle con un problema acuciante e importante que tiene en estos momentos Chipiona, que es el tema de la vivienda y que entendemos no se le está dando solución. Y que nosotros, en más de una ocasión, hemos dicho y hemos propuesto cómo se podría solucionar este tema y no se nos hace caso. Hemos sacado también otro a pie de calle con el gasto que se ha hecho con las farolas solares, farolas con las que nosotros estamos de acuerdo pero con lo que no estamos de acuerdo es dónde se han ubicado esas farolas. El último a pie de calle que hemos sacado es con un cuadro comparativo de los sueldos que el señor alcalde y los concejales de este equipo de gobierno perciben. Por otro lado, se ha referido a los badenes, que según afirma, no se ajustan a la legalidad para recordar que ahora es el momento de corregirlos. Los ciudadanos protestaban o están incómodos con estos badenes puestos que perjudican a los vehículos y perjudican también a la salud. Temas de cervicales, temas de lumbares y demás, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos precisamente en este momento? Cuando es que es verdad, nosotros somos conscientes que esto no es el mayor problema que tiene Chipiona. Por supuesto que no. Pero a todos y cada uno de los problemas le vamos a dedicar nuestro tiempo y nuestro trabajo. Y a este también. ¿Y por qué lo hacemos ahora, repito? Pues lo hacemos primero porque está la ley, la normativa, que dice que tienen que regularizarse estos badenes. Y segundo, principal y más importante, porque en estos momentos con el plan Proteja hay mano de obra suficiente para que se pueda regularizar la situación de los badenes sin que le cueste un euro al ayuntamiento. Y según un estudio de Fotocasa.es, el precio medio de la vivienda en alquiler en Andalucía ha caído hasta el máximo en el pasado mes de noviembre. No obstante, en Chipiona se ha experimentado un incremento del 23,7%. El precio medio de las viviendas en alquiler en Andalucía llegó a su mínimo histórico en noviembre cuando se situó en 6,72 euros el metro cuadrado, la cifra más baja desde diciembre de 2006, según datos publicados ayer por el portal inmobiliario Fotocasa.com. Sin embargo, en Málaga Capital los precios experimentaron un crecimiento del 19%. En cuanto a ranking de comunidades autónomas, con el precio medio más alto en noviembre, Andalucía ocupa el puesto número 9. Si se compara con la media de España, que se sitúa en 8,10 euros por metro cuadrado al mes, alquilar una vivienda de segunda mano en Andalucía es un 17% más barato. El precio del alquiler descendió en todas las provincias. Por ciudades, las subidas más destacadas junto a la de Málaga Capital son las de Marbella, con un incremento del 28,8% y Chipiona con un 23,7%. Los mayores descensos se registraron en Chiclana, Manilva, en Málaga y en Conil. La RACE destaca el riesgo de 81 puntos en España, dos en la CA34 y en la A48. De los 81 tramos de carreteras de la red del Estado señalados con un riesgo alto y medio alto en el último estudio de siniestralidad del RACE, dos se encuentran en la provincia. Son los primeros 400 metros de la CA34 entre la línea y la autopista A7, que está entre los 15 más peligrosos y 800 de la A48, en su cruce con la N340, considerados los dos de riesgo medio-alto. Cádiz no es de las primeras provincias en cuanto a puntos negros, según este estudio, aunque el tramo de la A48 no aparecía el año pasado y el número total de tramos con riesgo lo elevan de 18 en 2009 a 24 en 2010. Eso sí, la mayoría de ellos de nivel medio-bajo. Las carreteras gaditanas analizadas quedan lejos de Granada y Huesca, con seis puntos de riesgo alto. El jefe provincial de tráfico, Luis Javier Herrero, comentaba ayer que esta última zona, en la CA34, camino del municipio linense, sí es un tramo conflictivo, ya que hay intercensiones al mismo nivel con señales de stop en giros. En cuanto al del A48, hablaba del tramo de Tarifa, también como una de las zonas donde suelen producirse un mayor número de accidentes. Previsión del tiempo para mañana, temperatura máxima de 17 grados, mínima de 11, con viento suroeste de 40 kilómetros por hora y 100% de probabilidad de lluvia. Coeficiente Medianoche 0,66, Mediodía 0,70, Pleamar 1,9 y Bajamar 7,1 y 7,14. Farmacia de Guardia Sánchez Castro, en la Avenida de Madrid, número 44. Belén de la Hermandad de Jesús Cautivo se puede visitar hasta el 5 de enero en la Casa de Hermandad, en calle Graciamontes. Belén de Bar El Chusco se puede visitar hasta el día 5 de enero en el Bar El Chusco, en la calle Padre El Chundi. Y hasta el 5 de enero también se puede visitar en el Castillo, el Belén Municipal. Tercera campaña de recogida de juguetes de la Hermandad de Jesús Cautivo hasta el 30 de diciembre en la Casa de Hermandad. Cabalgata de Reyes Magos tendrá el siguiente recorrido. Calle Amanecer, Avenida de Granada, Avenida de la Diputación, Avenida de Rota, Calle Arboleda, Calle Miguel de Cervantes, Calle San Peral, Nuestra Señora de la O, Avenida de Granada, Calle Virgen del Perpetuo Socorro, Camacho Baños, Rotonda de la Lagunilla y Almacén Municipal. Vamos a continuación a conocer las actividades deportivas para este fin de semana. En cuanto al Chiviona Club de Fútbol, el equipo Benjamín B se enfrenta al Divina Pastora Sanluqueña el sábado a partir de las 10 de la mañana en el Gutiérrez Américo. El mismo escenario también para la Levín B que juega frente a la Roteña el sábado a las 10 de la mañana. El Benjamín A frente al Trebujena el sábado a las 11 y cuarto de la mañana. El Infantil B frente al Marianistas de Jerez el sábado a las 13.45. El equipo senior de Regional Preferente, el Chipiona Club de Fútbol, juega el sábado, esta semana juega en sábado, a las 5 de la tarde. Y toda la persona que lleve algún instrumento para animar al Chipiona entrará gratis en ese partido. Por otro lado, decirles también que en baloncesto tenemos infantiles del Club Baloncesto Chipiona que juegan frente al Zimbistoyota el sábado a las 5 en el pabellón del Colegio Príncipe Felipe. Y en el mismo pabellón, los cadetes del Chipiona frente al San Fernando el sábado a las 12 del mediodía. El sábado, hasta aquí las noticias de este viernes. Recordarles que después de este informativo pueden quedarse hoy con el programa Ayer y Hoy. Nosotros volvemos el próximo lunes, como siempre, con toda la información local. Hasta entonces, que pasen buena noche y buen fin de semana. Adiós. ¡Gracias!